La policía local de Guadalajara ha detenido a un individuo por conducir bajo las influencias de las bebidas alcohólicas, negarse a realizar las pruebas de alcoholemia, atentar contra gente de la autoridad y provocar diversas lesiones y daños. Y es que así quedaron los coches patrulla, como ven en las imágenes, imágenes que la propia policía local ha difundido. Los hechos ocurrieron tras observar una patrulla un vehículo que circulaba de manera irregular. Al identificar al conductor, los agentes notaron síntomas evidentes de intoxicación alcohólica, por lo que solicitaron que se sometiera a las pruebas de alcoholemia. El conductor, sin embargo, adoptó una actitud desafiante y se negó a cumplir con las pruebas, lo que llevó a su detención. Además, durante el proceso agredió violentamente a los agentes, causándoles lesiones de diversa gravedad. Asimismo, provocó daños significativos en dos vehículos patrulla durante el traslado, así como en las instalaciones policiales a las que fue llevado posteriormente.